Amigos, estuvimos conversando con el jockey puertorriqueño Edgar Sallas, campeón en la estadística de jockeys en el Summer Meet acá en Goldstream Power. Nos contó un poco sobre, obviamente, su triunfo y también cómo superó esos momentos difíciles después de su caída a principios de año, cómo logró superarlo y los planes que vienen para Edgar Sallas en el futuro. Disfrútenlo. Recta final de Goldstream Power, es la Florida Sideway Cadena, está en punta y tipe nuestro extraordinario Jerry. Los está pasando como poste y ha pasado a liquidar lo que será la séptima competencia de la tarde con Edgar Sallas. Las ventajas de cinco, de seis cuerpos, muy fácil. Felicitaciones por otra estadística en el Summer Meet. Cuéntanos cómo te sientes. Gracias, me siento super bien y de verdad gracias a todo el apoyo que todo el mundo me ha dado, a los entrenadores dueños, a mi agente jockey, a mi familia especialmente, por estar conmigo durante esos malos momentos a principios del año y gracias a Dios nos hemos recuperado y seguido batallando y nos ha dado buenos resultados. Ese tiempo estuve fuera, estuve pensando mucho y yo de verdad dije, yo quiero venir más fuerte que nunca y venir con una diferente manera de pensar y con mucha responsabilidad y mucho trabajo, todo se puede y hay que seguir trabajando todo el tiempo y nunca quitarse que hay un momento para todo el mundo. Estoy esperando, ¿me entiendes? A ver qué pasa con los potros que hemos sacado este año, a ver si alguno se mete en una buena carrera grande fuera de la Florida y prepararnos lo más que podamos y coger todo el negocio que podamos en este meeting que viene ahora nuevo para ir con un buen viaje para ese invierno, a ver si podemos tener un buen meeting. ¡Gracias a todos los que nos apoyan, a todos los jinetes, a todos aquí, al canal de YPICA TV, de verdad muchas gracias a toda esa fanática de YPICA que siempre está ahí apoyándonos! Amigos, espero que hayan disfrutado de nuestra entrevista con el campeón de la estadística del Summer Meet, espero que la disfruten y por supuesto sigan en sintonía de YPICA TV.